Lo habíamos adelantado antes de la pausa, con nosotros Diego Bossio, titular del ANSES. Diego, bienvenido, ¿cómo le va? Buen día, Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, felizmente. Ayer lo veíamos en Tigre, hoy lo veremos en Avellaneda con este maravilloso plan inclusivo, ¿no? Conectar Igualdad. Sí, ayer acompañé a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, hay un programa que se llama conectarigualdad.com.ar que todos los chicos de la Escuela Secundaria Pública de la Argentina, en lo que resta de este año, el 2011 y el 2012, van a recibir una netbook que creemos que es una herramienta central en un mundo en donde los temas digitales y el conocimiento tienen cada vez más significancia y, bueno, entendemos que es un programa revolucionario junto con la Asignación Universal. De ayer en Tigre entregamos casi 3.000 netbooks a colegios que están en la zona de Tigre. No solo es la entrega de las netbooks, hay un programa educativo detrás, hay software, hay toda una metodología pedagógica que está desarrollando el Ministerio de Educación, hay un piso tecnológico en las escuelas porque la netbook va a tener la oportunidad de conectarse en Internet en la escuela pero también en la casa, con lo cual es uno de los programas de inclusión digital más ambiciosos del mundo. Argentina está en la vanguardia en ese sentido. Ya hemos adquirido para este año 600.000 que se van a entregar de acá a fin de año y, bueno, ya está en marcha la compra de 1.500.000 para el año que viene. Vale la pena recordar que aquellos chicos de quinto año que no tengan materias pendientes se la van a llevar a su casa. Sí, lo anunció la Presidenta hace unos meses atrás que en la medida en que en marzo el chico rinda, el alumno rinda todas las materias correctamente, se va a poder llevar la netbook como un premio, como un incentivo a poder finalizar la escuela secundaria. Creemos que es un avance significativo. Una persona, un chico que está hoy estudiando en Jujuy, que está estudiando acá en Recoleta, que está estudiando en cualquier punto del país, tiene las mismas herramientas con las cuales se forma el capital humano en California, Nueva Zelanda o en algunas partes de Europa. Con lo cual me parece que es algo bueno que es de todos los argentinos que impulsó nuestra Presidenta pero que me parece que nos pone a pensar en la Argentina del futuro. Nos da ilusiones para una Argentina más grande, ¿no? Diego, vamos a la respuesta de la ANSES. Dale, vamos. Bueno, pregunta Olga Portillo, deja su DNI 5.058.600, consulta por el estado de su expediente de reajuste por sentencia judicial. Bueno, hay buenas noticias para Olga. Ustedes saben que los reajustes por sentencia judicial tienen dos instancias, la administrativa y la judicial. Se agota la instancia administrativa, pasa a la instancia judicial. En este caso hubo sentencia firme por parte del juzgado. Esto fue resuelto favorablemente. ANSES ya liquidó el área de sentencia judicial, ya liquidó la sentencia, con lo cual a partir de septiembre del 2010 Olga va a tener el nuevo, en realidad por su marido, Francisco del Zar, va a tener su nuevo haber jubilatorio ajustado y el retroactivo por el pago de la sentencia. Elena Valenzuela seguramente está en casa esperando la respuesta de la ANSES que aquí viene. Porque pregunta por la asignación universal correspondiente a uno de sus hijos que fue suspendida. Bueno, en el caso de Elena, esta es una pregunta bastante interesante, porque Elena tiene tres hijos y uno de los hijos no cobra la asignación universal. ¿Por qué no cobra ese hijo la asignación universal? Porque no tenemos verificados los datos de su padre, del padre. Recuerden que para cobrar la asignación universal nosotros tenemos que verificar que tanto la madre o el padre o trabajan los dos en empleo informal o están desocupados o están desempleados, con lo cual le sugerimos a Elena que se acerque a la ANSES, que presente el DNI de su hija y del padre y la partida de nacimiento y con esos datos nosotros vamos a restablecer rápidamente el pago, pero es importante que nosotros tenemos que tener los dos datos porque tenemos que verificar la situación laboral de ambos padres. Otra consulta, el DNI 6.229.517 pertenece a la señora Teresa Ayala y pregunta por el estado de su trámite de jubilación. Bueno, también hay buenas noticias para Teresa, su acordado, su trámite de jubilación es una jubilación que tiene previamente un trámite de moratoria. La moratoria, recuerden que es un plan de facilidades de pago para facilitar la jubilación, es desde los 18 años hasta el 30 del 9 del 93, es decir, se puede entrar en moratoria y entrar en un plan de facilidades de pagos en ese periodo de esa fecha. En este caso va a empezar a cobrar a partir de septiembre en el Banco Provincia Sucursal Monte Chingolo. Otra consulta, Diego. Raquel Amelia Quevedo deja su DNI, consulta porque fue a cobrar la Asignación Universal por Hijo y el pago estaba suspendido. Sí, en realidad el caso de Raquel, en principio por sistema, a Raquel le corresponde el tema del derecho a la Asignación Universal por Hijo, pero durante dos meses no fue a cobrar, entonces el sistema automáticamente advierte una anomalía. En ese sentido yo le recomiendo a Raquel que se acerque a la ANSES, que presente toda la documentación, el DNI de las nenes, el DNI de ellas, de los padres, y rápidamente vamos a restablecer el pago. Pero son mecanismos de control que adopta la ANSES para evitar irregularidades y efectivamente llegar a quienes más lo necesitan y donde se establece el derecho, ¿verdad? La respuesta ahora, Bocio, para Fátima Baracat. Pregunta, consulta por su trámite de pensión derivada que inició a través de la web. Bueno, también para Fátima hay buenas noticias. Es una pensión derivada de su marido, Pena Carlos Manuel. Ya está resuelto favorablemente, cobra a partir de septiembre del 2010 en el Banco Piano, Sucursal Ramos Mejía. Muy bien. Vamos finalizando las consultas por este martes. Tres últimas. Cintia Maidana, ¿quiere saber la documentación que necesita para cobrar la asignación universal por su segundo hijo en este caso? Bueno, en este caso se tiene que presentar a la ANSES con el DNI de la madre y del hijo, y la partida de nacimiento, y con esos datos automáticamente va a cobrar, en la misma tarjeta de débito que cobra por el otro hijo, la asignación universal por hijo. Dos últimas consultas. Bernardo Grunberg, DNI 4.238.082, consulta por el estado de su trámite de reajuste por sentencia judicial. Bueno, Bernardo hizo la solicitud en instancia administrativa, es decir, en la ANSES, pasó al juzgado, y no tenemos novedades por parte de la justicia al respecto. Su trámite está en el Juzgado Nacional de Primera Instancia, número 10. Verifique en el juzgado. Hay una página web del Poder Judicial de la Nación, que es www.pjn.gov.ar. Ahí puede verificar en qué estado está el trámite de sentencia judicial. Y la última consulta por hoy, Héctor Adolfo Chuc, deja su documento de identidad, pregunta cuándo y dónde va a cobrar la asignación universal por nacimiento. Bueno, es interesante esta pregunta porque desmitifica que ANSES es solo de los jubilados. La ANSES, el sistema de seguridad social, es desde antes de nacer hasta después de la muerte. Y en este caso, la ANSES, en realidad, a través de una norma, se paga de una ley, se paga el subsidio por nacimiento. Exacto. Héctor lo va a pasar a cobrar a partir del 23 del 8 del 2010. Ya lo puede, ya te da disponible, son 600 pesos por nacimiento por hijo. Y lo puede cobrar en el Banco Nación de la Sucursal Gualegüecho. Gracias por la visita este martes. Nos reencontramos la semana próxima. Gracias a vos. Si le parece, muchas gracias. Diego Bossio, titular de la ANSES. Estamos hasta las 9 y media de la mañana compartiendo información bien temprano en la televisión pública Visión 7.